Héctor Casani, campeón de la categoría C1, campeón argentino. Bueno, comentame la carrera, ¿cómo te sentiste? Bueno, la verdad que estoy muy, muy, muy contento, ya que venía con una expectativa media no muy buena, porque había entrenado muy poco, pero bueno, mis compañeros me alentaron mucho para que volviera a correr esto. Gracias a Dios ya sabía lo que era campeón argentino, porque tuve la suerte de salir en el primer campeonato argentino en el 2004, en B1, en el 2005 salí campeón argentino en B2, y bueno, ahora me quedaba a correr en la C1, y bueno, la suerte me acompañó, y bueno, hicimos una carrera ahí media, como cuidando un poco las primeras vueltas, y bueno, trataba de definir en el último circuito. ¿Cómo te sentiste? Bien, bien, en el primer circuito me llevaron un poco ahogado, el clima acá es muy húmedo, pero en la segunda vuelta me acomodé bien, venía bien, ya sabía que les tenía que arrancar lejos, porque no soy un embalador de pocos metros, pero sí soy un corredor de fuerte, digamos, de tiro largo, entonces que la podía redondear bien, entonces les arranqué faltando muchos metros, y bueno, no me pudieron alcanzar. ¿Agradecer? Agradecer a mi familia, a toda la ciudad de Bragado, a todos mis amigos, a la UON, a todos, realmente la verdad que estoy muy, muy, muy contento. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias.